Entonces la Policía Nacional hemos estado orientando, sabíamos ya desde hace un buen tiempo. El jefe policial de la región San Martín, Coronel Jorge Barbosa Jiménez, señaló esta mañana en conferencia de prensa cómo el personal del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas logró ubicar y capturar al exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, de 53 años de edad, por presentar requisitoria vigente, solicitado por el Juzgado Penal Colegiado Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado. Santos fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción el pasado 20 de enero. El prófugo se encontraba oculto en el caserío Pueblo Joven, Trancayacu, en Ríos. Envolgar siempre las buenas acciones y también en su momento cuestionar el mal comportamiento que pueden tener algunos efectivos policiales, que no tiene por qué manchar el trabajo que viene haciendo la Policía Nacional. En esta oportunidad el personal policial perteneciente a la División de Operaciones Tácticas Antidrogas de la DIRANDRO hizo un operativo el día de ayer debidamente planificando por acciones de inteligencia y se logró detener al señor Gregorio Santos Guerrero, de 54 años, que tiene dos requisitorias y dos sentencias de 8 y de 7 años respectivamente, a las 22 horas en el Pueblo Joven de Trancayacu, 22 horas y 30 aproximadamente. Un trabajo que vino haciendo la DIRANDRO por especial encargo de nuestro comando, que en todo momento a estas personas que se encuentran requisitoriadas, los podamos a buen recaudo. Quiero precisar que la persona de Gregorio Santos Guerrero estaba entre los más buscados, de lo cual se daba una recompensa de 100.000 nuevos soles. Así mismo, el alto mando policial confirmó que al momento de la detención, la exautoridad se encontraba solo en una vivienda que alquiló. Ninguna resistencia puso el señor. ¿Cuánto tiempo estaba en esta vivienda? Se tiene conocimiento que ha estado aproximadamente un mes el señor. Entonces, la Policía Nacional, hemos estado orientando, sabíamos ya desde hace un buen tiempo, esta situación, que el señor estaría en algún lugar del departamento de San Martín, es por eso que se le encargó a la DIRANDRO, a todo el comité de inteligencia de la Policía Nacional aquí en el departamento, y dimos algunos sectores. En este caso, para bendición de Dios, la DIRANDRO, que había estado trabajando en este sector, pudo dar con estas personas. Obviamente, señores, que requiere un trabajo arduo, arduo de inteligencia. ¿Ha habido alguna protección de rondas campesinas? Ninguno, no había ninguna protección, porque nosotros hemos hecho esta herramienta que teníamos, el toque de queda, el confinamiento, que no había ninguna persona que pudiera auxiliar. ¿El lugar donde ha sido capturado, habitaban otras personas? Es un pueblo joven, señor, es un pueblo joven, la densidad de población es bastante poca, pero utilizamos el factor sorpresa. El señor inmediatamente fue detenido, y por lo menos más rápido fue trasladado a Canación de la Policía Nacional. Pero él había alquilado la vivienda, tenía familiares ahí con él, estaba solo. Eso es materia de investigación, pero el señor había alquilado la vivienda, estaba completamente solo. No había otras personas más que lo acompañara. ¿Y qué se estaba dedicando? También es materia de investigación. Como le digo, él tenía en su poder, se le decomisó la cantidad de 5.000 nuevos soles aproximadamente, es probable que con esa cantidad él ha estado subsistiendo. Finalmente, Jorge Barbosa Jiménez manifestó que Gregorio Santos fue puesto a disposición del Poder Judicial con sede en Lima, para luego determinar su encarcelamiento en un penal limeño. El día de hoy va a ser trasladado a la ciudad de Lima, señor, bueno, policía. Así es, ya está coordinado el comando de la Policía Nacional, ha dispuesto inmediatamente el envío de un avión para que sea trasladado a la ciudad de Lima el día de hoy. Durante su detención, ¿él dijo algo? No, señor, al detenido se le viene garantizando todos sus derechos, inclusive el de guardar silencio, inclusive. ¿Cómo es que Gregorio Santos se le ha ubicado? Por el momento, por el momento, lo hemos encontrado, lo hemos buscado al... ¿Él estaba acompañado por otras personas? Estaba completamente solo el señor. ¿Cómo es que llegó a este lugar? Probablemente, como le repito, señora, tenía dos requisitorias y tiene dos sentencias. Él, a mi juicio personal... ¿Tenía conocidos en esa zona él? Probablemente, en un sitio mejor donde nadie lo conozca, ¿no? Probablemente. Pero nosotros, la Policía Nacional, venimos trabajando día y noche. El año pasado, acuérdense que capturamos también a esta persona que había asesinado a un niño en Iquitos. Nosotros, por acciones de inteligencia, también logramos capturar a esta persona que fue incluida en el programa de recompensas. La policía logró ubicarlo en el distrito de Picota. Y por eso es que nosotros no descansamos en este trabajo. ¿Alguna defensa legal que ha asumido en estas horas para el señor Gregorio Santos, coronel? Obviamente, señor, de que sus derechos fundamentales, como intervenido o detenido, son garantizados. En todo momento se le prevé la defensa legal y se le garantiza que incluso que él tiene derecho a guardar silencio. ¿Se ha presentado algún abogado en estas horas? En la Divincris no tengo conocimiento sobre el particular, pero como le repito al señor, el señor ya tiene ya dos sentencias. Dos sentencias. Muy bien. ¿Se confirma que no hay recompensa, coronel? No, no, si hay recompensa, señor. No, este... Ah, no, en el caso del personal policial, no, nosotros trabajamos por el cariño y el amor que tenemos a nuestra patria, señor. Pase, pase. ¿Ya lo que decía el pueblo? Palabras a todos en la región San Martín. Y vamos a presentarnos porque esta es una lucha que continúa. Por una nueva constitución. ¿Cómo toma su detención? Don Joyo, ¿cómo califica su detención? Una venganza política, quieren lavarse las manos conmigo, trapear el piso, camaradero. Espera, espera. No va despacio, más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!